¿Usted pensaba que estaba muerta? No, estaba de parranda. Es que este fin de año había mucho, mucho que celebrar, pero también estuvimos trabajando en el periódico cabildeodigital.com y estoy acá quitándole unos minutos de su tiempo para decirle que estamos trabajando, que estamos vivos, que el equipo de cabildeo está full y que la página, el periódico cabildeodigital está esperando su visita. Nos estamos esforzando para que usted tenga la mejor información posible. No son tweets, no, es información que ilvana los hechos, que pone estos hechos en su contexto para que tengan algún sentido, para que veamos la dinámica de los acontecimientos políticos. Estamos haciendo investigación periodística, pero también estamos en la actualidad, tanto nacional como internacional. Queremos que usted disfrute de las noticias como nosotros disfrutamos de este trabajo. Es un equipo hermoso. Mire, en política tenemos a Zulema Alanes, que de acá a poquito usted la va a ver nuevamente realizando entrevistas en vivo por el mismo periódico. En políticas estará mi persona, en la investigación, en el análisis y en la actualidad política Walter Osio. Un trío fantástico. En económicas tenemos la experiencia en esta materia, porque ha trabajado muchos años en esta área, de Jimena Mercado. Tenemos en la actualidad también a nuestra compañera Susana Escobar, que estará al día con los acontecimientos más importantes, especialmente del área policial, de la lucha contra el narcotráfico, en fin. María Eugenia Huanca estará actualizando las noticias internacionales y el sector de opinión. En fin, es un equipo que pocas veces tiene la experiencia y la capacidad para poder realizar un trabajo periodístico como el que nos proponemos. De tal modo que este periódico, a veces la palabra periódico asusta, pero es un periódico que al mismo tiempo va a ser radio y al mismo tiempo va a ser televisión. ¿Por qué? Porque yo sé que a usted le da poquito de flojera leer los artículos que son de análisis, que sintetizan un trabajo largo de investigación. Entonces, este material también tendrá audio para que usted en el minibus pueda estar escuchando estas noticias. Un audio que además servirá para que los colegas de las radios, tanto de La Paz, de todo el país y del mundo, porque hay muchas radios que en el mundo seguían Radio Cabildeo, bueno, van a poder seguir este material en audio, lo van a poder transmitir libremente porque es un material de uso público. Y lo mismo, las entrevistas que podamos hacer, esperamos hacerlo primero en vivo. El periódico se convierte en una pequeña pantalla de televisión y también estarán en las redes sociales. A nuestro lado estará el Facebook, Amalia Pando Cabildeo. El Facebook es nuestro compañero de lo cotidiano, pero es un instrumento que sirve no tanto para que nosotros le informemos a través del Facebook como para que usted nos haga los reportes que nos haga llegar, imágenes, audios que a usted le parecen importantes y además su opinión. Para eso nos sirve el Facebook, que será no solo leído con atención, pero estudiado y retransmitido en el periódico Cabildeo Digital. Usted dirá, ¿y dónde encuentro Cabildeo Digital? En la web, www.cabildeodigital.com. Usted pone eso en su celular y ahí nos tiene, en su celular, en su tablet, en su computadora y estaremos las 24 horas el año redondo. En este año que es tan, tan importante. Es un año en el que vamos a disfrutar de unas elecciones democráticas, libres, transparentes, con una corte electoral que es una corte electoral, un tribunal electoral de lujo que por contraste realmente nos hace sentir completamente orgullosos. Y nosotros estaremos acompañando este tremendo acontecimiento para el país. Estaremos acompañando como acompañamos la caída de Evo Morales. De tal modo que espero contar con su visita diaria a cualquier hora. Si usted está de insomnio, www.cabildeodigital.com. Si está en el minibus yendo al trabajo, www.cabildeodigital.com. Si está en la noche tratando de conciliar el sueño y no lo está pudiendo hacer, www.cabildeodigital.com. Estamos las 24 horas a su servicio. Y de pasadita le digo, ahora que ya no hay lista negra, que estamos disfrutando de la libertad de expresión, ayúdenos a salir de la asfixia económica. Si usted tiene un negocio, negoción, un negocio o un negocito y quiere publicitar, quiere promover su trabajo, bueno, estamos para eso, tenemos espacio para la publicidad y nos va a encantar ayudarlo en sus negocios, publicitando su trabajo, sus productos, llámenos, llámenos. ¿A qué teléfono? Aquí tengo, 6258-1110. Es bien facilito el teléfono, 6258-1110. Entonces, Walter va a responderle, Walter que además tiene un sector de deportes que no se pierde una, que todo el tiempo está metiendo goles. Bueno, Walter le va a contestar, chicas no, no, pero bueno, una que otra tal vez. Walter está feliz de recibir su llamada, especialmente para todos los interesados en publicitar en Cabildeo. Muchas gracias, muchas gracias por su tiempo y bueno, yo vuelvo a la mía con mi música a otro lado.